Te saludos muy fuertemente, continúa hasta el final de esta oración, con fe. Démonos enteramente a la práctica de la oración, que por ella nos vendrá todo lo bueno, si perseveramos en nuestra vocación es gracias a la invocación. Oraciones a las entidades supremas por todos los ángeles de la corte celestial, para el dinero, trabajo y buena suerte. Dios es el mayor empleador del mundo. Yo confío en su gran abundancia y en que me va a dar el mejor empleo que hasta ahora haya conseguido. Un empleo donde voy a estar feliz. Voy a ser próspero porque tendré muchas oportunidades para ascender. Un empleo donde el ambiente de trabajo es maravilloso. Un empleo donde mis jefes son temerosos de Dios y brindan un ambiente cálido y justo para sus empleados. Por esto, yo voy a durar mucho tiempo en ese empleo y me sentiré feliz trabajando allí donde Dios tiene muchos bienes para mí, en armonía con todo el mundo. En agradecimiento, yo siempre estaré feliz, compartiendo con todas las alegrías del Señor, enseñando calladamente con humildad y con mi ejemplo. La constancia, la lealtad, la serenidad, la responsabilidad y dando todos los días con mucha alegría lo mejor de mí, para que lo que yo haga con amor sea en beneficio de muchas personas. Oración de la buena fortuna En nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo un Dios en esencia y trilo en personas, yo te invoco, Espíritu, Espíritu, Espíritu Bienhechor. Para que seas mi ayuda, mi apoyo, protejas mi cuerpo y alma, acrecientes mis riquezas, seas mi tesoro por la virtud de la Santa Cruz, de la pasión y muerte del Todopoderoso, yo te requiero por todos los ángeles de la corte celestial. Por los padecimientos de la bienaventurada siempre Virgen María y por el Señor de los los ejércitos que hay de juzgar a los vivos y a los muertos. A vos que sois Alfa y Omega, Emperador de Reyes, Mesías, Señor Dios mío, a quien todos los santos invocan, yo os considero y os bendigo, y por vuestra preciosa sangre que derramasteis para salvar al pecador, os suplico os dignéis celebrar mis votos. Yo te requiero por todos los ángeles de la corte celestial. Tres Padre nuestro a la Santísima Trinidad y un Padre nuestro al Eterno Padre porque siga mis pasos. Amén. Invoco a San Pancracio Glorioso mártir de Jesucristo, amable protector mío, San Pancracio, ya que el Señor escucha tan favorablemente tus ruegos, ayudando espiritual y temporalmente a los que piden sus gracias por tu intercesión, atiende la petición que, con humilde confianza en la honda de Dios y apoyado en tu poderoso valimiento, elevo al cielo en mi presente necesidad. Aquí hágase la petición que se desea conseguir del Santo. Ya que tu grande amor a Dios te animó a ofrecer la vida en testimonio de la fe, obtén para mí este mismo amor y esta fortaleza en la práctica y en la confesión de la fe. Para alcanzar tu continua protección sobre mí y sobre mi familia, te ofrezco ser fiel en el cumplimiento de la ley de Dios y en los deberes de mi estado. Y procuraré agradarte con la frecuente recepción de los santos sacramentos. Sirviendo a Dios y ayudado por ti, espero gozar de tu compañía en el cielo. Amén. Pido ayudas a un buen del trabajo hermano de todos los mártires que viven en este mundo de luchas y sufrimientos. Te pido la gracia de conseguir un trabajo para ganar el sustento de cada día y no me falle la alegría de mi bienestar. Siempre condúceme por el camino del bien y la prosperidad. Concedeme esta gracia. Rezar esta oración devotamente antes de acostarnos y dejarla después bajo nuestra almohada. Durante la noche seremos informados de cómo ganar. Amén. Gracias Padre que me has oído y esto está hecho. Le ruego a Don Juan de la buena suerte. Salud, dinero y amor, felicidad ansiada por todos en el juego y el amor, siempre te tengo en mi mente. Oh, Don Juan de la buena suerte, te hago esta invocación para que en algo me ayudes. Tú que siempre has protegido al apostador necesitado, que pobre y desamparado siempre de ti se ha confiado. Así sea, amén. Mírame poderoso San Marcos. Oh glorioso San Marcos que, en la hermosa juventud, que tan rica y alagadora se presenta para vos con las promesas del mundo. Sin embargo, renunciasteis magnánimamente a todo para abrazar la fe y servir a nuestro Señor Jesucristo con gran ardor de caridad y con profunda humildad. Y por el ofrecisteis alegremente vuestra vida con un sublime martirio. Escuchad, os suplico, mi plegaria ahora que sois tan poderoso delante de Dios. Obtenernos una viva fe que nos sirva de luz mientras peregrinamos en este mundo. Un ardiente amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Como a nosotros mismos. Alcanzarnos también espíritu de desprendimiento de los bienes de la tierra y desprecio de las vanidades del mundo. Y humildad para practicar ejemplarmente la vida cristiana. Os rogamos igualmente de un modo especial por los jóvenes. Acordaos que sois patrono de la juventud. Llevat, por lo tanto, al Señor a todos los jóvenes, convertidos en puros y fervorosamente piadosos por vuestra intercesión. Obtenernos a todo la felicidad del santo paraíso. Así sea. Te llamo San Cayetano, cúreme de tus prodigio. Glorioso San Cayetano, tú pasaste por la vida viendo a Cristo en los hermanos, y especialmente en los más necesitados, y experimentaste la gran verdad de la asistencia providente de tu Dios. Concedenos que no olvidemos que cuanto hagamos a un hermano se lo estamos haciendo a Cristo, que tratemos de imitar como tú hiciste la vida de los apóstoles en su desprendimiento y dedicación al servicio de la fe. Y que pongamos siempre nuestra confianza en Dios, que es amor y es Padre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oh Glorioso San Cayetano, Padre de la Providencia, no permitas que en nuestros hogares falte la subsistencia, y de tu liberal mano una limosna te pedimos en lo temporal y humano. Oh Glorioso San Cayetano, Providencia, aquí se pide la gracia que se desea conseguir. Oh Glorioso San Cayetano, intercede por nosotros ante la Divina Providencia, Glorioso San Onofre, a quien he escogido como mi protector particular y en quien tendré absoluta confianza. Concedeme que yo experimente los saludables efectos de tu poderosa intercesión con nuestro Dios en tus manos, deposito todas mis necesidades y en particular la que hoy pongo bajo tu protección. Alcánzame, pues, este favor y todas las demás gracias necesarias para alivarme de pecado y conseguir la salvación de mi alma. Amén. Oh Glorioso San Cayetano, ven, te lo ruego mi Santa Virgen Inmaculada Concepción, yo creo y confieso vuestra Santa Inmaculada Concepción pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen, por vuestra pureza divinal, vuestra inmaculada concepción y vuestra gloriosa cualidad de Madre de Dios, Alcánzame de vuestro amado Hijo, la humildad, la caridad, una gran pureza de corazón, de cuerpo y de espíritu, una santa perseverancia en el bien, el don de oración, una buena vida y una santa muerte. Así sea, oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Me visitara el espíritu de la buena suerte, misterioso espíritu que diriges todos los hilos de nuestra vida. Desciende hasta mi humilde morada. Ilumíname para conseguir por medio de los secretos azares de la lotería, el premio que ha de darme la fortuna y con ella la felicidad y el bienestar que recibirá mi alma. Observa mis intenciones que son puras y sanas y valen caminadas en bien y provecho mío y de la humanidad en general. Yo no ambiciono riquezas para mostrarme egoísta o tirano. Deseo dinero para comprarme la paz de mi alma, la aventura de lo que amo y la prosperidad de mi esperanza. Soberano espíritu, si tú crees que debo pasar todavía muchos días sobre la tierra, sufriendo las incomodidades que el destino me repara, hágase tu voluntad. Yo me resigno a tu decreto, pero ten en cuenta mis sanos propósitos en este momento en que te invoco la necesidad en que me encuentro y si está escrito en el libro de mi destino, sean satisfactoriamente atendidos mis votos que están expresados con toda sinceridad en mi corazón. Amén. Levantame de mi agonía, Jesús, María y José. Jesús, María y José, al levantarme te pido trabajo, salud y progreso. José el agrador, acompáñame donde voy a ganar mi pan con el sudor de mi frente. Los tres ángeles de Jesús me acompañen, los siete abogados del trono de Jesús vayan conmigo, que hablen por mí donde voy a solicitar. San Joaquín, San Pablo, San Miguel, invoco también, y estos siete creos que rezo me ayuden por Jesús, María y José. Dios mío, si yo he legado pan a mi hermano habiendo tenido oportunidad de darle, sea por trabajo o por caridad, perdóname mi ignorancia al haber faltado a tu ley. Rezar tres Padre Nuestro y tres Ave María. Changó, Sangó de Santa Bárbara, oh misterioso espíritu que diriges todos los hilos de nuestra vida. Desciende hasta mi humilde morada, ilumíname para conseguir por medio de los secretos azares de la lotería el premio que ha de darme la fortuna y con ella la felicidad, el bienestar y el reposo. Penetra en mi alma y examínala, verás que mis intenciones son puras y nobles y que solo se encamina al bien y provecho mío y de la humanidad en general. Yo no omisiono las riquezas para mostrarme egoísta y tirano, solo deseo el dinero para conseguir la paz de mi alma, la aventura de los que amo y la prosperidad de mis empresas. Sin embargo, si tú conoces, oh soberano espíritu, clave de la infinita sabiduría, que yo no merezco aún la fortuna y que debo pasar aún muchos días sobre la tierra en medio de las amarguras y batallas de la pobreza, hágase tu voluntad. Chango y su rezo para los hijos de Chango Chango, Padre mío, mírame, cutéjeme, aleja de los malos espíritus y trae la alegría para mí y los míos, recuerda que soy tu hijo y que tú eres el dueño de mi casa. Salud, Señor de mi casa, gracias a ti, glorioso y elevado ser. Y por último al Espíritu Santo, para ganar la lotería. Misterioso Espíritu, dirige todos los hilos de nuestra vida. Desciende hasta mi humilde morada. Ilumíname para conseguir, por medio de los secretos azares de la lotería, el pleno que ha de darme la fortuna, el bienestar y el reposo. Penetra en mi alma, examínala. Deseo el dinero para comparar la paz de mi alma, la aventura de los que amo y la prosperidad de mis empresas. Obtenernos a todo la felicidad del Santo Paraíso. Así sea. Amén. Palabras finales, yo, decir nombre, invoco a los espíritus de luchor de nuestros santos católicos para que me ayuden con el dinero, para que sea mi ayuda y apoyo. Que proteja mi alma y mi cuerpo, que acreciente mis riquezas, me provea de abundancia y felicidad, y que todo lo que emprenda llegue a buen fin. Para terminar, te pido que compartas esta plegaria y así, lograr que todos los poderes se han escuchado. Así muchas personas al escucharla también pidan y sea esa fuerza liberadora y alcancemos nuestro éxito a medida de nuestra fe. Bendiciones. Hasta próxima oración. Bendiciones.